De entrada, la Cámara de Comercio de Cancún desmiente y desnuda la voracidad de la Dirección de Fiscalización, pues en Benito Juárez no hay 21.000 locales comerciales como asegura la dependencia municipal, sino poco más de la mitad. Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Canaco Local, pone en evidencia el desconocimiento de la dependencia e incluso aclara que son más los negocios que presentan algún incumplimiento que los que se pretenden regularizar. La cifra de 21.000 a nosotros no nos coincide. Nosotros, según los datos del Inegi, son solamente somos 10.000 negocios, bueno, un poco más de 10.000. Luego, sí efectivamente hay un buen número de negocios, yo calculo que arriba del 30 o 35 por ciento, que no están totalmente, que no han cumplido totalmente con sus trámites. Bajo ese contexto, el líder del comercio establecido refiere que si fueran 21.000, solo 2.100 serían los incumplidos y a los que los inspectores buscarían sangrar. Y con 10.000, de acuerdo con sus cálculos, los incumplidos serían entre 3.000 y 3.500. Rafael Ortega explica que los motivos son varios, algunos porque la situación económica no se los ha permitido, otros netamente por decide y algunos más por problemas que heredan cuando contratan los locales. Y pone de ejemplo que el propietario no haya pagado el impuesto predial, lo que deriva en que no se pueda tramitar la licencia de funcionamiento. Sin embargo, manifiesta su extrañeza debido a que aún no concluye el periodo de cumplimiento. Nosotros aquí tenemos hasta el día 28 de febrero para terminar con los trámites de este año. Entonces, pues no entiendo, yo no entiendo por qué habría una cacería contra el comercio, puesto que el presidente municipal ha platicado con nosotros y ha comentado que tendremos oportunidad de regularizarnos. Incluso, Rafael Ortega revela que en los próximos días se anunciará una feria para que el sector comercial del municipio de Benito Juárez se ponga al corriente en cuanto a la tramitología para el funcionamiento de sus negocios. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.